Sultana. Vamos, habla ahora. ¿Fue cierto lo que dijo Gulza? La vigilé todo el tiempo, Sultana. Ibrahim la visitó por la noche. ¿Estás seguro de que era él? Estoy seguro de eso. Y también, es obvio que Firial está embarazada. Estoy muy contenta contigo. ¿El Pasha pasó la noche allí? Eso creo, Sultana. Porque no esperé a que él se marchase. Prepara el carruaje, Berjam. Iremos a visitarla. ¿Sultana? ¿Sultana? ¿Por qué dejas la puerta abierta? Es una mala costumbre. Parece que olvidé trabar la Sultana. Pero le pido... Iba a visitar a la Sultana, dice. Y se me ocurrió venir a visitarte. ¿Estás empacando, Firial? Voy a dejar la casa, Sultana. Me aburre vivir sola. Por eso voy a partir. Viviré en la granja de Daye. Será mejor. ¿No me estás ocultando nada, Firial? Disculpe que le pregunte, Sultana. Sultana, usted desea algo de mí. ¿Qué podría desear de ti? ¿Olvidaste que eres tan solo una criada? ¿Por qué estás huyendo de mí? No es así, Sultana. ¿Por qué lo dice? Firial, incluso si te ocultases en la otra punta del mundo, tarde o temprano serás castigada. Merezco todo lo que usted ordene. Pero a veces hacemos cosas contra nuestra voluntad. Realmente me arrepiento de lo que hice. ¿Pero qué puedo hacer? No podemos cambiar el pasado. Firial, sé honesta conmigo. Si me ocultas algo, no te preocupes. Solo dime qué es. Quizás sea la última vez que nos veamos. Debes decirme lo que sucede para poder ayudarte. Créame, nada sucede, Sultana. ¿Qué podría ocultarle a usted? Soy una mujer solitaria. Solo quiero descansar. En ese caso, ve y descansa. La forma de cuidar de la familia. No, No, no. No, No, te preocupas. No, no, no. No, no. Ya estoy lista Podemos partir ahora Bien Entonces decidió dejar el país Son las órdenes de Ibrahim No puedo hacer nada Tienes razón, señorita Quizás sea lo mejor para usted y el bebé Debo agradecerle Me ha ayudado mucho No se preocupe Debemos partir Adelante Su majestad La sultana Hurrem está aquí Que pase Su majestad Suleiman No lo he visto en todo el día ¿Dónde estaba? Fui a ver a Yagia Mi hermano adoptivo ¿Acaso está triste por esa reunión, señor? No es eso, Hurrem Cuando le pedí que interpretara mi sueño Se rehusó Está bien, no se preocupe Yo soñé que era una cabra el otro día Imagínese Fue solo un sueño No es eso, ¿sí? ¡Gracias! ¿Qué sucede? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Quiénes son? ¿Qué desean? Vendrás con nosotros. No. Por favor, déjenme en paz. Baja, no nos hagas usar la fuerza. Sultana. ¿El plan salió mal, Berham? No, Sultana. Funcionó. Hicimos todo lo que usted ordenó. Bien. Escucha. Quiero que cuiden bien de ella. No se preocupe, Sultana. Nosotros vamos a cuidar de ella. La vida de esa mujer es muy importante para mí. Confía en mí, Sultana. Me encargaré yo mismo de ella. Comenzaremos la segunda parte del plan. El fin de Ibrahim Pasha está muy cerca. ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacerme? Me conoces muy bien, Firial. ¿Qué vas a hacerme? ¿Qué vas a hacerme? ¿No te moriste? Pensaron que deshacerse de mí iba a ser tan fácil. No necesito tu drama Ya déjame en paz ¿Crees que todo se solucionará tan fácil, señorita Firial? Te lo ruego, Gulza Le diré al Pasha que te perdone Si me sucede algo, el Pasha nunca te perdonará Porque llevo a su hijo Nadie sabe que fuiste secuestrada El Pasha tampoco Lograremos nuestro objetivo antes de que Ibrahim se entere Esto está mal, Gulza Es un pecado demasiado grave Mi bebé no tiene la culpa Tampoco es mi culpa Me golpearon hasta la muerte Me apuñalaron Apenas escapé con vida Si no fuese por Hurrem, no sé qué hubiese sido de mí ¿La Sultana Hurrem? Así es Ella sabe todo, Firial Sabe de tu relación con Ibrahim Ahora es hora de vengarse El final del Pasha está cerca Estoy muy triste Espera Sultana Escucha, Berham Llegó el momento de actuar La Sultana Atise Mañana se va de la granja de la Sultana Beijan Y volverá a su palacio ¿Y qué desea Sultana? Ve y busca a Firial Y llévala a la casa Cuando sea de noche Mañana esto terminará Llegó el final de Ibrahim Pasha Entiendo, mi Sultana Voy de inmediato Sean muy cuidadosos Que nadie los vea Si perdemos a Firial Todo estará perdido Y lo hecho habrá sido en vano No se preocupe, mi Sultana Yo personalmente me haré cargo Muy bien Espera noticias mías No eres poca cosa, eh, Firial Todavía no entiendo cómo pudiste salir con un Pasha Me sorprendí mucho No entiendo qué te vio Si no tienes nada para dar Y me lo dices tú Que eres una mujer que anda con los guardias No, yo no ando con nadie La señorita Fátima me tendió una trampa Por Alá, no tienes ni un poco de inteligencia Te ibas a casar Ahora nunca nadie te querrá Te irás de este mundo Sin tener a un hombre Me arrepentí de haberte sacado Camina, nos vamos Está bien, tranquila No te enojes He dicho que camines Ayúdeme, se está escapando No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Por Allah! ¡Ayuda! ¡Deténgase, por amor Allah! ¡Por favor! Me secuestraron. ¡Van a matarme! Señorita Fidiel. ¿Darhan? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tranquila, mujer! Yo no quiero hacerle daño. Ahora te castigaré. ¡Cuidado! La Sultana Hurrem ordenó no hacerle daño. Pero usted tendrá que tranquilizarse. ¡Muchachos! ¡Suéltame! ¡No me toquen! ¡Suéltame! ¡Quiero ver a la Sultana Hurrem! ¡Por favor, avísele! Dime qué hacen. Casi se les escapa. Está embarazada. Y quería caminar y salir a tomar un poco de aire fresco. Pero de pronto quiso escaparse. Es la última vez. Es suficiente, Berhan. ¿Hasta cuándo esperaremos? Se terminó. Vine por ustedes. Hoy las llevaré a casa. Al fin. Mira qué hermosa eres. Los hombres quedarán cautivados por tu belleza. Ven aquí, cariño. ¿Dónde están los niños? ¿Duermen? ¿Dónde están los niños? ¿Duermen? Sí, Sultana. ¿Desea algo más antes de que prepare la cena? Su Majestad Sultana, dice. Desafortunadamente, lo que voy a decirle es muy malo. Me arrepentí muchas veces antes de escribirle. Porque no quería aumentar aún más sus problemas. En especial porque aún está de luto por la muerte de su madre. Pero esto es algo muy importante. Y por desgracia, se relaciona con su dignidad. Sé cuánto valora su dignidad. Es por eso que debo decirle todo, Sultana. Se relaciona con su esposo, Ibrahim Pasha. El Pasha la está engañando. Peor aún, su amante está embarazada. Escribiré su dirección para que la vea usted misma. No pude convencerla, Sultana. No quiere regresar. Ella le envía sus saludos, pero solo quiere volver a su país. ¿Realmente donó todo su dinero? Alguien la ha engañado. La señorita Daye tiene un gran corazón. Quizás cayó en una trampa. No, Sultana. Ya lo he verificado. Donó todo. Si ese es el caso, no puedo hacer nada. Sultana. La señorita Daye dijo algo que no comprendí. Dijo que ella es la razón detrás de la muerte de la madre Sultana. También dijo que se siente culpable porque fue cómplice. Ayúdeme a entender por qué la madre Sultana estaba enfadada con Fidel. ¿No dijiste que fue un gran escándalo, Daye? Eso recuerdo. Significa que Daye lo sabe. Es por eso que la madre Sultana se enfermó. ¿Acaso tuvo algo que ver con su muerte? Lo sabrás todo, solo cuando el momento indicado llegue. ¿Qué pasa, Zumbul? Siento que tienes noticias para mí. No, pero he venido para ver si necesitaba algo. Me preocupa que no haya visto la carta y no la haya leído. ¿Qué sucede, Sultana? ¿Puedo ayudarla? ¿Sabes dónde está Ibrahim Pasha ahora? No, Sultana, no lo sé. Estuvo aquí ayer por la noche y regresó a su palacio luego de hablar con el Sultán. Muy bien. ¿La Sultana Atis estaba con él? ¿La has visto? No, no vino al palacio. ¿Qué sucede, Sultana? ¿Qué sucede, Sultana? ¿Qué sucede, Sultana? ¡Más que se acertará a su palacio, Sultana. ¿Qué sucede, Sultana? ¡Más que al encerra déjábamos! ¿Qué sucede, Sultana? No. Sí, desde la señora. ¡Suscríbete! Debe saber que Ibrahim Pashala está engañando. Peor aún, su amante está embarazada. Escribiré su dirección para que la vea usted misma. ¿Qué estás haciendo? Te mataré. Ataré tus manos y tus piernas. ¡Suscríbete! 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 Estás enamorada de Ibrahim Es por eso que mataste al bebé Eres la sombra que mencionó el vidente ¿Esto no es tuyo? Así que eres tú ¿Qué? No comprendo, Sultana No sé de qué me está hablando ¿Esta es tu casa? Sultana Cometí algún error Le he fallado en algo sin querer ¡Es tu casa! ¡Responde! Sí, es mi casa Pero yo Aquí es donde se encuentran tú y el Pasha ¿Me engañaban en esta casa? ¿Qué? Nunca me atrevería ¿De qué está hablando? ¿Quién soy yo para hacer eso? Recibí una carta firial Decía que Ibrahim me engañaba hace años con una de mis criadas También decía Que ella Vivía en esta casa Ahora Dime la verdad El bebé que llevas dentro Es hijo Es hijo De Ibrahim Pasha Respóndeme ya mismo No, firial O juro que te mataré Sultana Las personas que le dijeron eso mienten Me están difamando El padre del bebé no es Ibrahim Pasha No me atrevería No me atrevería a hacer eso Si es una mentira Dime ¿Quién es? ¿Quién es el padre firial? Quiero saberlo ahora Respóndeme, firial O te ahorcaré yo misma Es Nasuefendi Es el padre de mi bebé Sultana ¿Nasuefendi? ¿Estás segura? Como no pude tener hijos Nasuefendi se enfadó mucho conmigo No pude resolver ese problema Aunque ya hice todo lo que podía hacer Pero él no comprende Guardias Enciérrenla Sultana, créame Le juro que no hice nada, Sultana Le he dicho la verdad No le oculto nada La verdad Será revelada hoy o mañana Y tú y aquellos que te hayan ayudado Pagarán por eso con sus almas Sultana ¡Llévensela! ¡Sultana!